No pienses que es siempre triste Si no me haces sonreír Es un problema de triste Maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Saco las cosas de sitio Maneras de vivir Maneras de vivir Estoy cruzando el calendario Con igual intensidad Anotando en mi diario Nueva imaginación ¡Gracias! Voy a cantar en mi diario Con igual intensidad Anotando en mi diario Nueva imaginación Te busco y estás ausente, te quiero irte para mí A lo mejor de presente, maneras de vivir Voy aprendiendo el oficio, olvidando el poro en él Me cojo solo de vicio, maneras de vivir Maneras de vivir, maneras de vivir Maneras de vivir Maneras de vivir, Madrid, 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 recuerdo Gracias, buenas noches Adiós, buenas noches Si me ves andar por encima de los coches Y te asusta que te cuente lo que vi De la gorra para abajo estoy loco de remate Siento que el demonio está dentro de mí Juntanar, juntanar, juntanar Voy a ser salvaje hasta morir Todos mis instintos descubrir Y con las canciones que escribir Me las meteré por la nariz Si te rompo el trago y te fumo el chocolate Ten cuidado si estás enfrente de mí Que he cerrado los ojos y camino hacia adelante Reconoce que nunca me conocí Voy a ser salvaje hasta morir Todos mis instintos descubrir Y con las canciones que escribir Me las meteré por la nariz Adiós Me las meteré por la nariz Me las meteré por la nariz Me las meteré por la nariz